Cuando amanece el día desde América al Japón La gente se prepara pa' atender su ocupación Los niños a la escuela, los grandes a trabajar Más todos al espejo, nuestra imagen a cuidar Peínate el corazón, peínate el corazón Arréglate por dentro, peínate el corazón Peínate el corazón, peínate el corazón Arréglate por dentro, peínate el corazón Ellas a maquillarse, ellos se van a afeitar Los dos con sus alhajas, es la meta impresionar Unos a los aerobics, otros a la dieta actual Y al grito de la moda debemos de caminar Peínate el corazón, peínate el corazón Arréglate por dentro, peínate el corazón Peínate el corazón, peínate el corazón Arréglate por dentro, peínate el corazón Peínate el corazón, peínate el corazón Arréglate por dentro, peínate el corazón Peínate el corazón Peínate el corazón Peínate el corazón Arréglate por dentro, peínate el corazón 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 Arréglate por dentro, peínate el corazón 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 Gracias. 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 Gracias.